Con danzas, teatro, títeres, cuentacuentos y otras actividades culturales inició el programa El Pueblo Hace las Paces en el urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ubicado en La Paz, aquí en Caracas. Hoy es el lanzamiento de un programa de activación y agitación a partir de las artes y las culturas en todos los nuevos urbanismos del país. Comenzamos acá en el nuevo urbanismo La Paz Socialista de La Paz en Caracas. Vamos a hacer un recorrido para ver los distintos pueblos, así los llamamos, que son las distintas manifestaciones o disciplinas artísticas y culturales a través de las cuales vamos a activar la consolidación y el sentido de pertenencia cultural de la comunidad con su medio de vida, con su hábitat. Durante las primeras semanas del mes de diciembre se espera presentar las muestras de los siete capítulos que comprenden estos proyectos formativos de cultura en los urbanismos.